Vinimos a acompañar aquí a este equipo directivo y de profesores y maestros y maestras que le ponen mucha pasión, mucho amor, mucha dedicación a la tarea y que construyen de esta forma oportunidades para todos estos chicos y chicas que claramente tenemos que garantizarle que más allá de la geografía o el lugar que tengan que vivir o que estén viviendo, tengan la oportunidad como todo chico y chica de la provincia de Santa Cruz de acceder al conocimiento, de acceder a la posibilidad de producir también conocimiento y formarse para el siglo que van a vivir. Compartimos con los profes una actividad vinculada a la robótica que están trabajando tanto con estudiantes de inicial, primaria, articulando también con secundaria. Tuvimos una entrevista muy interesante con una profesora, o una de las profesoras de lengua, de secundario, cómo trabaja la lectura, con todos sus estudiantes, realmente apasionante y de mucha entrega. Y la posibilidad de dar esta geografía, que tiene sus desventajas seguramente y sus angustias, como decía la directora cuando contaba que logramos tener energía y luz durante las 24 horas y cómo eso hace que uno se sienta más acompañada si pasa algo durante la noche, el poder ver algo tan básico como eso, que es lo que también vinimos a acompañar, que ya está funcionando ahí en articulación con el Instituto de Energía, la posibilidad de producción de energía solar y eólica, que alimenta en un sistema combinado la electricidad y que permite esto que decía la directora. Pero bueno, también recorrimos las instalaciones, lo que todavía tenemos que arreglar, ahí nos comprometimos a trabajar la salita de jardín de infantes de nivel inicial, terminar la pintura de la escuela. Y bueno, el proyecto que hemos aquí entre todos pensado es poder diseñar un nuevo albergue, ya que hoy tenemos alrededor de 60 niños y niñas que vienen aquí y que permanecen para poder estudiar mientras sus papás vuelven a los lugares de trabajo, poder construir un nuevo albergue, esta es una casona antigua, hermosa, pero bueno, que tiene sus años y que empieza a tener sus limitaciones para poder albergar las necesidades de niños y niñas, de demanda de matrícula. Esta integralidad que tienen las escuelas, los colegios rurales, y esta cercanía, esta proximidad, el trabajo más personalizado, y bueno, siempre el corazón late más intensamente porque acá, bueno, se siente, como decía bien la directora, la nejanía, pero a su vez la cercanía y el amor a la patria de estar aquí trabajando. Y bueno, esta noticia que traía la directora de primaria, es decir, hay muchas familias que han vuelto a trabajar al campo, esto es una buena señal, esto quiere decir que empezamos a traccionar un futuro diferente.